Un grupo de 27 familias visitaron la Oficina de Desarrollo Territorial del Inder, ubicada en Cotobrus, para realizar la firma de su contrato, el cual es el paso previo para obtener finalmente su concesión. Después de eso, solo resta la firma del presidente ejecutivo. Todas las personas que recibirán su concesión en Franja Fronteriza son vecinos de los distritos de Agua Buena y Zabalito. La concesión que recibirán es para vivienda y para pequeños comercios. Se denomina Franja Fronteriza a los dos kilómetros que discurren a lo largo de las fronteras norte y sur del país, propiedad del Estado costarricense y cuya administración residual está en manos del Instituto de Desarrollo Rural, entidad que tiene a su cargo los procesos de análisis y entrega de concesiones. Hasta el momento se entregaron en Cotobrus un total de 233 concesiones en la Franja Fronteriza.